Artistas, invitaros y gente de bien Vienen a divertirse a este vídeo incómodo Este pedacito de mi vida que comparto con la tuya Este mundo de ilusión que es la televisión Desde mi rincón mi alma vuela Desde mi rincón mi casa se fue Desde mi rincón a tu corazón llega Desde mi rincón mi corazón suena Desde mi rincón mi alma vuela Desde mi rincón en tu casa se fue Desde mi rincón a tu corazón llega Desde mi rincón mi alma vuela Desde mi rincón mi alma vuela ¡Vamos! 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 Desde mi rincón, mi alma vuela, desde mi rincón, en tu casa se cuela, desde mi rincón, a tu corazón llega, desde mi rincón, que bonito suena. ¡Otra vez! ¡Que hachelo otra vez! ¡Que no me gusta! ¡Venga! Tanto, mi alma vuela, desde mi rincón, a les lakes elé, desde mi rincón, en tu corazón llega, desde mi rincón, que bonito suena, desde mi rincón, mi alma vuela, desde el fíjano y que claras te juegas, desde mi rincón, en tu corazón llega, desde mi rincón, que bonito suena. ¡Otra vez! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡No sabe el último, el último, el último! ¿El último? ¿Cuál es el último? Fue muy sencillo otro día al Barcenas cuando fue a declarar. ¿Qué pasó? Y dijo, vamos a ver, pero usted no se ha ido cuenta. Dice, ¿de qué? Mire, usted mismo me ha ido a cuenta en Twitter. Me ha ido a cuenta en Facebook. Me ha ido a cuenta en Instagram. Me ha ido a cuenta además, mire usted, en Hotmail. Otra en Gmail. Yo quería ser si me había ido a cuenta en Suiza. ¡Ya no me acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡El último, el último, el último! ¡El último! ¡El último! ¡El otro día! ¿Qué pasó? ¡Rajoy! ¿Qué pasó con Rajoy? ¡Rajoy estaba haciendo el amor! ¡No me digas! ¡Sí! ¿Y qué hacía? Estaba haciendo el amor. Y su señora le dijo, más, más, más. Y le dio, le dio un esto y ¡bum! Y lo tuvieron que llevar al hospital urgentemente. ¡No me digas! ¡Un infarto! ¡Sí! ¡Tan fuerte o no había! Porque dijo, más, más, y entonces... ¡Ahhh! 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 ¡Vale! ¡Ahhh! 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 Cristina me quiere gobernar. Le sigo, le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente. Cristina me quiere gobernar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡V Cityme! ¡ A ver agua! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no! ¡Que la Junta! ¡Que no! ¡Que la Junta! Porque no quiero que diga la gente que la cocina me quiere ganar. Bienvenidos queridos amigos, hoy os voy a enseñar una caja regalo diferente, auténticos gofres artesanales Manicampis. Antigoteo. Antigoteo. Delicioso. Consigue este regalo original en solosocio.com. Clave Canal 8. Wesenman. En nuestra provincia, querido maestro, hay gente que canta fenomenalmente bien. Claro, y aquí son las mejores voces de Alicante. Desde la cava más B, con Ruth Olano, bellísima y canta como los dioses. Claro. Disfrutenlo. Disfrutenlo. No sé si a mí me recuerda. Nos conocimos al tiempo, cuando tuvo el mar y el cielo, quien le trajo a ti. Abrazaste en mis brazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si el tiempo llega, volverá a nacer, debería cada día amanecer. Estuviendo como mi alabe, como aquella vez. ¡Esta palma! Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar la historia tan sobre este calor. Y ya verás que este lobo de poco se olvida. Con mucho que pasen los años de la misericordia. El día de la despedida. De esta playa de mi vida, te hice una promesa. Volverte a ver así, más de cincuenta veranos. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudieran volver a nacer, debería cada día amanecer. Sonriendo como cada vez, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar la historia tan sobre este calor. Y ya verás que este lobo de poco se olvida. Con mucho que pasen los años de la misericordia. Y ya verás que este lobo de poco se olvida. Y ya verás que este lobo de poco se olvida. Con mucho que pasen los años de la misericordia. Y ya verás que este lobo de poco se olvida. ¡Viva! Gracias. ¿Has tenido la necesidad de ir al dentista y no has podido ir por no tener dinero? ¿O quizás porque el tratamiento era muy caro? En el Instituto Odontológico Carreres, esto ya no es un problema. Ponemos a tu disposición cirugía de implante por 195 euros, la colocación de ortodoncia por 295 euros, o si tienes una caries, por tan solo 14 euros te la eliminamos. Visítanos y compruébalo tú mismo. Llama o entra en nuestra página web. ¡Vámonos! ¡Es el momento bonito del programa! El traficiado de la esquina número uno, la política de la canción llevada aquí a la marcha. A ver, el último, el último, el último. ¿Sabes cuál es el último? Va, que viene por los hombres cuyo, el grande, el gran vidente. El profesor, Mercury. Y me conté una cosa, me quedé, me quedé, mira, me dijo que una señora fue a verlo. Sí. Y dijo, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y él miró en su bola de cristal, dijo, señora, señora, le va a pasar algo muy grave. Su marido va a tener un accidente. Sí. ¿Y sabe qué le contestó? ¿Qué le contestó? Dice, no, Mercury, no, lo que yo quiero saber es si a mí me va a coger la policía. ¡Vámonos! 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 Es el número 37. ¿Tanto lleva ya? 37 Trapicheando. ¿Cuántos años más que la de Cristo? La misma música, pero con distintas letras. Y siempre con la actualidad. ¡Vámonos! 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 Trapicheando, 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 trapicheando. ¡A mí de los nuestros! ¡Sí! ¡A mí de los nuestros! ¡A mí de los nuestros! ¡Qué envasado el marco del país! El presidente de Cajaburgos. ¿Qué ha hecho el presidente? Es deputado y detunciado. Claro, ¿por qué? Cuéntame. Por estafar y ocultar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El dinero que ha amasado. ¡Esto se lo ha llevado, eh! ¡Tío, eh! Este es otro corrupto. ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Que debería estar encerrado. Trapicheando, trap, trapicheando, 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 trapicheando. ¡Se apunta! ¡Vámonos! ¡Se apunta a letra! ¡Se apunta a letra! ¡Atención! ¡A la parada con la algemi! España condecora. Aquí, 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 aquí. Al ministro mexicano de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la cruz de la orden del carajo. De la orden del carajo. ¡Claro que sí, hombre! Que se dejen, que se dejen de tantos bamoneos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? A ver. Que nos den más trabajo. ¡Vamos! ¡Trapicheando, trap, trapicheando, trapicheando, trap, trapicheando, trap, trapicheando, trapicheando, trap, trapicheando, trap, trapicheando. ¡Tentera! ¡Tentera con el equipo! ¡Ay, sí, sí! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Dedicados jueces! A ver, ¿qué más? La Audiencia Nacional. ¿Qué hace la Audiencia Nacional? Confirma la fianza. De pasta, de pasta. De tres millones de euros. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Rodrigo Ranzo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tema de las tarjetas opacas. ¿Qué pasó? Le hacen pagar el pago. Trapicheando, trap, trapicheando, 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 trapicheando. ¡Cuarto! ¡Esto es muy bueno! ¡Mira un buen buen hotel que el factivista de vida! ¡Escuchelo bien! ¡Qué fantástico! Venga, maestra, ¡cuenta! La receta de pollo. ¿Qué receta de pollo? ¿Qué? ¿Qué? Pollo al ayuntamiento. ¿Qué al ayuntamiento? ¿Eso qué es? Tiene varios ingredientes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Aceite de tomate y pepino. ¡Ave de Dios! Y cuando el pollo está caliente... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cuando el pollo está caliente... Se le pone una corbata al pollo. ¡Toma la corbatita al pollo! A ver, ¿qué más? Se le coloca en la oficina del ayuntamiento. ¡Pollo al ayuntamiento ahí! Se le coloca cuatro chorizos bien fresquitos. ¡Al pollo! ¿Y qué pasa entonces? Y se le deja a su antojo. ¿Para qué? Un tiempo. ¿Y qué pasa entonces? Y él solito se va volviendo rico, rico. ¡No me digas! ¡El pollo al ayuntamiento! ¡El pollo al ayuntamiento! ¡El pollo al ayuntamiento! ¡El pollo al ayuntamiento! ¡Que no es así! ¿Cómo que no? ¡Pollo al ayuntamiento! ¡Que se ha hecho rico! ¡No, no! ¡Hay que estarle a él! ¡Hay que estarle a él! ¡Hay que estarle a él! ¡Perdón! ¡Para que nos sientanle! ¡Para que nos sientanle! ¡Nosnos vamos a三 mierda! ¡Trapicheando! 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 ¡No, en un pollo! ¡Ya no se dice más el pollo! ¡Es va a ser el a de frota al pollo! ¡Que está rico! ¡Rico!" ¡Pero eso ya lo hemos dicho! Ahora solamente el trapicheando... ¡Vamos! ¡Trapicheando! 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 ¡ esta trapicheando! ¡Trapicheando! ¡El pollo al ayuntamiento! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Pero ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡¡Vamos a hacernos ya! El final, es como al final del final Carnicería Vicente Giner El orgullo por lo artesano y tradicional Con la innovación actual Productos artesanos como Nuestra cecina de lomo curada y especiada Al estilo mediterráneo El solomillo de cerdo embuchado y curado Nuestra sobrasada tradicional y especial Con dátiles y almendras Nuestro chorizo tomatero y mediterráneo Salchichón Raval Rochito Especialidad de la casa Con nuestras salchichas de pibes y carases Carnes y aves de primera calidad Con una gran selección en productos de origen y bodega Estamos en Virgen del Socorro 51 Teléfono 965-2636-04 Alicante Si es que mi amigo el gallego Que es más del campo que la amapola Dijo Marusha, Marusha Me acabo de comprar una serie de condones de gusto y de sabores Esta noche los probamos Llega a la cama Toda oscura Y empieza a ver Marusha, comienza, comienza Dice, mira Paco Este sabe a sardinas Dice, no, si es que no me lo he puesto Otro día Iba pasando por la calle Una chavala que tiene una minifalda así Se subió al autobús Y estaba el tío mirándolo a los dos El Pepe y la Pepa ahí mirando Y dice, pero Pepe ¿No ves todo el mundo mirando que las cibos, que no sé qué? Y a la chica que sube al autobús Dice, pero Pepa Que autobús, que autobús El siguiente reportaje Lo hicimos directamente En la clínica Carreres Frente al corte inglés Ahí, el plazo Camosotero Fue prometido Después de tener la entrevista que hicimos A Francisco Lucas, su gerente aquí en nuestra casa Desde mi rincón Síganos, que van a ver Qué calidad de clínica Y qué bien tienen Para poder hacer sus operaciones Y arreglarse la boca Son fantásticos Mírenlo Buenos días Hola, soy Pascual Encantada Francisco Lucas, por favor Sí, adelante, pase Ah, vamos a ver Es que he quedado aquí con él Hombre, Pascual ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Hombre, yo lo divertido te va a ver por aquí Pensaba que no ibas a venir Don Francisco Lucas, ¿se acuerdan? En mi casa El gerente De Instituto Odontológico Carreres Los va a enseñar a miroclínica Ya verán qué maravilla ¿Verdad? Fíjate, ¿te acuerdas que te comenté en su día Las promociones tan buenas que teníamos para los pacientes? Aquí te lo voy a poder enseñar todo Incluso las instalaciones Que me encantaría que conocieras Pues vamos a verlos Acompáñanos, por favor Ah, y aquí veo los precios Pero que esto, ¿cómo puede ser? Son precios fantásticos, ¿verdad? Lo he visto, Pascual, lo que te comentaba Nosotros queremos estar al alcance de todos los bolsillos Que ningún paciente pueda negarse un tratamiento dental Y hemos hecho un gran esfuerzo para tener esos precios Fíjate Sin ni desde Ahí no hay trampa ni cartón Es tal cual los precios aparecen ahí Y además, el otro día dijiste que esto era garantía de por vida Además, fíjate, tenemos primera calidad de materiales Primera calidad, por supuesto, en nuestro staff médico Que es un staff con muchos años de experiencia Y además damos garantía de por vida en prótesis y en implantes Miren ustedes, son una falta que me enseñe la clínica Paco, vamos a pasar, enséñale que quiero conocerla Pascual, pasa conmigo Adelante, hasta luego me demuestro Pascual, pasa que te enseñe la clínica Gracias, Paco, vamos a ver tu clínica Aquí tenemos el despacho de Excel Aquí es donde deseamos la necesidad de cada paciente Cuando viene a la primera visita O sea, necesito al paciente y aquí ya atentéis Y sabéis lo que le puede pasar Exactamente Y aquí pasamos a los gabinetes Espera, te voy a presentar a una de nuestras profesionales Y directo a la médica Hola Hola, ¿qué tal? ¿Pero qué has vestido así? De nada Pues es que acabamos de colocar un implante Y bueno, son las medidas de asepsia que hay que adoptar Entre cualquier cirugía, aunque es una cirugía menor Espera, déjame que te presenté Ella es Olivia Bons, que es nuestra directora médica Y la cirujana especialista en implantología Ah, o sea, entonces es que cuando alguien tiene un problema grave ¡Fum! ¡Muevo! ¡Sabe nuevo de aquí! Claro, intentamos cambiar no solamente la estética Sino la función de los pacientes Es decir, que recuperen esa forma de comer satisfactoriamente Gracias a nuestros tratamientos Y sobre todo, sabes perfectamente bien Que a alguien que le faltan piezas, por ejemplo Pues estéticamente no me lo queda muy bien Claro, claro, obviamente O sea, que tú haces felices a las personas a todos los niveles Eso es lo que intentamos, desde luego Pero yo que lo sabía era que Han bajado tanto los precios Sí, hoy en día hay que amoldarse a los tiempos en que estamos Y me decía Paco, una calidad por toda la vida Sobre todo en materiales, como te comentaba Y sobre todo en los profesionales Ella tiene un montón de años de experiencia Además ha hecho toda clase de cirugías Y eso es lo que no falla O sea, en una palabra Que se puede venir aquí con un precio fantástico Una garantía de por vida En prótesis y en implantes Para que nadie pueda resistirse Esa es la idea Qué maravilla Y además al lado de toda la milla de oro Al lado del corte inglés Vale, pues síguense a mí Muchas gracias Olivia Es un placer Gracias Si hay más Sí, sí, seguimos Seguimos por aquí Fíjate Pascual Disponemos de gabinetes que están totalmente equipados Tenemos todos los equipos Para que no tengamos que salir de uno a otro Y fíjate, en este Que es donde vemos las primeras visitas Cuando el paciente viene por primera vez Le explica Tratamos de detectar cuál es el problema Cuál es su inquietud ¿De acuerdo? Y además tratamos de explicárselo Para que lo entiendan Fíjate, además tenemos un dispositivo ¿Cómo es eso? Sí, una cámara intraoral Que con esta cámara Fíjate, con esta cámara Metemos la cámara al paciente Dentro de la boca Y el paciente puede ver dentro del monitor En el monitor exactamente Su boca en grande Y su patología en grande O sea, una película Como una cámara de televisión Un pequeñito Para que ustedes vean Lo que les puede pasar Tratamos de que el paciente Se dé cuenta de la importancia De hacerse ese tratamiento Y de curarse esa patología Que interesante Qué tecnología hay aquí En carreras Totalmente Esto ya es una nueva generación Miren ustedes, yo estoy asombrado Bueno, vámonos Seguen misión de la artílica Miren Muy bien Hasta ahora Francisco, ¿y esto qué es? Pues fíjate Lo que te comentaba en otra entrevista Tenemos todos los dispositivos Y todos los equipos de diagnóstico Para que nadie tenga que marcharse A hacerse una prueba extraordinaria afuera En este caso aquí tenemos Un ortopantomógrafo Que es donde se hace ¿Cómo? 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 ¿Por favor? ¿Qué no? ¿Cómo se llama? Un ortopantomógrafo ¿O topantomógrafo? Eso es Ah, interesante Aquí se hace una radiografía completa De la boca a 360 grados De tal manera que tenemos toda la boca fotografiada O sea que aquí no se escapa Ni una sola de los detalles de tu boca No se escapa absolutamente nada 360 grados Se ven las caries, los empastes Incluso el hueso que hay Estoy sorprendido por la tecnología de caries Es última tecnología ¿Y saben qué me acaba de decir? Que la primera consulta es gratuita, ¿es verdad? Efectivamente El paciente puede venir sin ningún compromiso Y sin ningún coste A que le revisemos la boca por completo Diagnóstico y tratamiento Primera consulta gratuita por completo Y radiografía Y radiografía a 360 grados de tu boca Fantástico, ¿eh? Francisco, muchas gracias por enseñarme la clínica Muchísimas Ha sido un placer Muchísimas gracias a ti De toda la tecnología que hay, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por venir Esta es tu casa Y también la de todos nuestros espectadores Bueno, ya saben ustedes Cuando bajen para aquí en el centro de Alicante Al lado del Corte Inglés Carreres, tecnología Y sobre todo, calidad y perfil Fantástico, ¿eh? Gracias, Paco Ha sido un placer Encantado Nos vemos en la televisión Nos vemos Muy bien Ahí nos vemos Queridos amigos de Canal 8 Llegan tiempos bonitos Tiempos donde tenemos que unir a los amigos Y compartir momentos inolvidables Como cada año El mes de diciembre Es el momento Donde el amor La amistad La fraternidad Tienen más interés Para todos nosotros Porque es el momento De expresar nuestra alma En Alicante Hay una asociación Que lo que hace Simplemente Es que ustedes se unan Y se unan En un gran concierto de Navidad Que van a preparar Este jueves que viene El día 11 En las cigarreras De nuevo Con nosotros Miriam Álvarez De Amás B Bienvenida Miriam Hola Pascual Bienvenida Un placer Igualmente Y con nosotros por supuesto José María Pachón Bienvenido José María Bien y tú Pascual Por supuesto Dame dos segundos Para decirte Que te agradecemos De nuevo La invitación A Canal 8 Y que Digo Con todo convencimiento Que Canal 8 Se está convirtiendo En el transmisor De la cultura Alicantina Más importante De este momento Te repito Muchas gracias Es un placer Y miren ¿Por qué es importante Que ustedes vengan El día 11 A las cigarreras? ¿Por qué es importante? Porque Este es Como todos los años Un acto benéfico Que Amás B Nuestra Asociación de Mujeres Por la Alianza Sociocultural Venezuela-España Que tan solo es un nombre Porque cubre A muchos países Y gente muy desfavorecida Con este dinero Que nosotros recaudamos Tratamos de comprar La comida necesaria Para la cesta de Navidad Porque Como presidenta de Amás B No estoy de acuerdo Que la persona Las personas de bajos recursos Tengan que comer Durante todo el año Solamente Lentejas Pasta Y arroz Entonces Me gustaría Como todos los años Con todo el cariño Y toda la colaboración Y ayuda que tengo De José María Poder conseguir Lo necesario Lo básico Para la alegría De todas aquellas personas Que comparten Nuestra ciudad de Alicante Amás B Como saben ustedes Ayuda a toda la gente Tiene Sobre todo asesores Tiene psicólogos Y miren Hay tanta necesidad Hay tanta Pero si ustedes Además Yendo el día 11 A esa gran gala benéfica Que luego les contaré Quién va a actuar Porque la gala Es impresionante Por favor José María Quién va a actuar Al principio Bueno Va a abrir El evento Un Belén viviente Que se llama Grupo Diciembre Son 15 niños Que lo van a representar Bajo la dirección De una uruguaya Lo que quiere decir Que le va a dar Un batiz especial Esa es la primera actuación Que ustedes van a ver El Belén viviente Pero además Sigue con más gente ¿Quién más? Tenemos dos coros Muy importantes Que colaboran con nosotros Desde el año pasado Que es el coro Del Colegio de Fomento Altozano Y el Colegio Aitana De Elche Pero como siempre Te digo Pascual José María Es el que lleva La parte artística Porque es el que Hace contacto Directo con ellos Y es el que sabe Las canciones Que van a interpretar Y por supuesto Nuestra nueva Revelación alicantina Que es Ana Palma Va a estar con nosotros Ah sí Bueno Han visto a Ana Palma Cantando con Con la última gala Amasbe Fue la revelación Porque canta como los dioses Ana Palma Sí Canta muy bien Canta muy bien Y mira En Amasbe Estamos orgullosos De haberla sacado Del anonimato Y era la primera vez Que actuaba en público Lo hizo con Amasbe Y seguimos insistiendo Se ve en nuestra televisión Todos los días Ana Palma De Aniparriño Esa canción que hacen Es espectacular Todo el mundo dice Que es impresionante Pero aquí no acaba la gala No, no sé Aquí no acaba la gala Hay un grupo rociero Brisa del Sur Miren ustedes Los coros del Colegio Aitana Los coros del Colegio Altozano Brisa del Sur La voz impresionante De Ana Palma Y sobre todo El Belén Viviente Es que no se lo pueden perder ¿Pero cuándo es eso? Eso es El día 11 de diciembre A las 19 horas Esperamos que Toda la ciudad alicantina Y los alrededores De la comunidad Valenciana Estén con nosotros Y nos puedan apoyar Y que descubran Que Amasbe Es una asociación Que trabaja Por la gente Que necesita Y que no esperamos Nada a cambio Sino poder ayudar A toda esa gente Desfavorecida Que existe en nuestra ciudad Te recuerdo A las 7 de la tarde No se lo pierdan Ni uno solo Pero lo más importante José María La verdad Qué bonito Qué bonito Y qué cuesta Hacer estas cosas Sí, sí Es muy costoso Pero Al final Uno se siente Muy satisfecho A pesar de que Con el trabajo El esfuerzo Que requiere todo esto Nosotros no esperamos Nada a cambio Pero Nos vemos reconfortados ¿Saben ¿Saben qué decía Jesús? Dar Y recibiréis Ellos Amasbe Dan Por favor Ayúdanle Porque lo que van a hacer En este día Es ayudar A toda la gente Que pase las navidades Amigos Como digo siempre Muchas gracias José María Y les repito La gran gala Amasbe Concierto de Navidad En las cigarreras El día 11 A las 7 de la tarde Jueves que viene No se pierda ni uno solo Ahí los esperamos Y estará Canal 8 ¿Eh? Voy a estar yo ahí No se preocupen Nos vemos allí Hasta ahora amigos Para Canal 8 Los chicos que preparó Visconti Ah sí Estos que he cantado ¿Me gustó? Me gustó Muy buenos Desde las cigarreras Con ustedes Para todos ustedes La cigarrera La cigarrera A ways Do you get Another day All around Diver in that Sound I don't know You call me Cause I can go I owe my soul To the company store I was born One morning When the sound Didn't sign I picked out my soul And I walked To the mine I loved Sixteen Tones So now when I call on the struggle, say, well, bless my soul, your love, six, ten, don't, what do you get? I know the day you're around, living in bed, son, Peter, don't you call me, cause I can go, I owe my soul to the company's door. Oh, yeah, you see me coming back to step aside, a lot of men didn't hide, a lot of men died, I want his own iron, the oldest ones still live, the right don't get to them, the left one, well, you're not, six, ten, don't, what do you get? I know the day you're around, living in bed, son, Peter, don't you call me, cause I can go, I owe my soul to the company's door. Oh, I was born one morning in the West, we see rain, fighting and troubles of my middle name, I was raised in the Camry, woman, and woman, my lion, son, no, high-tongued woman, make me walk the line of a sixteen, don't, what do you get? I know the day you're around, living in bed, son, Peter, don't you call me, cause I can go, I owe my soul to the company's door. A la claridad. Queridos amigos, transformamos la tertulia de actualidad y la tertulia política y tienen ustedes al portavoz de Podemos de nuestra provincia para llamar a ustedes cómo va esta formación nueva. Estupendo, dicen que va muy bien el partido. Sí, sí, Pablo Iglesias dicen que va a sacar muchos votos. Ah, pues estupendo. Para que ustedes conozcan sus propuestas, aquí estamos. Pero si me convence, pues ahí estamos, con la gente de Podemos, que lo pasen y lo disfruten. Queridos tres espectadores de Canal 8, viven Dios una vez más en nuestro apartado de la tertulia de la actualidad. Hacía tiempo que en esa televisión, bueno, es de veranito, y retomamos la tertulia de lo que está pasando en nuestra provincia. Miren ustedes, ya llevamos varios programas presentando a las diferentes alternativas políticas que existen. Ustedes vieron Esperanza Ciudadana con Santiago de Mún. El otro día estuvimos con David Evesa y con Fernando Llopis. Y hoy presentamos novedades. Sobre todo tengo el placer inmenso de que nos acompañe el portavoz o uno de los cuatro portavoces de Podemos de nuestra provincia. Bienvenido, Jesús Naranjo. Mucho gusto, Pascual. Bienvenido a Canal 8. Gracias por invitarme. Porque además hay que ponerle cara a Podemos, ¿no? Son unas cuantas, ¿eh? Y nosotros solamente somos portavoces y hay muchísima gente trabajando en el proyecto con ganas de cambiar las cosas. Bien, acompañando en nuestra tertulia, para mí es ya, bueno, pues el placer es muy inmenso porque siempre está, como siempre, nuestro economista jefe que es Tomesina Caras. Bienvenido a Vicente. Muchas gracias por eso, jefe. Y acompañándonos, vuelve, después de un largo periplo por Europa y por medio mundo, Piot, nuestro economista en Europa. Piot, bienvenido a nuestra tertulia actualidad. Gracias, Pascual. Es un placer con nosotros. Igualmente. Comenzando esta tertulia, Jesús Naranjo de Podemos. Jesús, ¿Podemos qué es? Cuéntanos, espectadores, porque mucha gente no sabe. Pues Podemos es una iniciativa social en un inicio que se ha convertido en una iniciativa política que lo que quiere es dar la vuelta a la situación de este país. Cambiar la situación dramática económica que vivimos, la situación de corruptela que vemos cada día en los telediarios y darle la vuelta para que la política esté hecha por las personas y para las personas. El hecho de que se tenga en cuenta lo que es el concepto de la población social, para mí ya es muy importante. A lo largo de la historia y desde los estudios que yo he venido haciendo en mis trabajos, desde hace 500 años antes de Cristo hasta ahora, nunca se ha tenido en cuenta en la política ni los políticos la población. En realidad, lo que me interesa saber en esa pequeña tertulia, ese intercambio, es justamente qué es lo que podemos juntos. ¿Cuáles son los valores? ¿De qué podemos? Podemos hacer muchas cosas. De momento, las políticas hemos visto estos años que van enfocadas a garantizar una serie de beneficios a grandes corporaciones, a la banca. No se han hecho unas políticas para rescatar a la ciudadanía en tiempos de crisis. De hecho, en este periodo de crisis ha aumentado muchísimo la pobreza, mientras al mismo tiempo se generaba un gran nivel de vida y el número de ricos crecía, el número de multimillonarios. Entonces, lo que podemos estar diciendo es, señores, hagamos políticas, nosotros, la gente del pueblo, hagamos políticas con vistas a atender a la mayoría social de este país, no a unos pocos que tienen el control de la economía. Lo que se ha visto durante estos años es que los políticos han estado al servicio de una oligarquía financiera, de grandes corporaciones, mientras se sacrificaban los intereses de la población. Nosotros hemos venido a decir, lo que dice Pablo Iglesias, que si no haces política, te la hacen. Y lo que estamos haciendo es un llamamiento a la población a que tome las riendas de la política para cambiar esa realidad y que la política sirva al ciudadano y no a los intereses de empresarios, como pasa por ejemplo aquí en Alicante, como conocemos por Sonia Castedo en relación con Enrico Ortiz, que es algo que se repite a pequeña escala, pero a gran escala también se está reproduciendo a todos los niveles. Y en Europa también, con los lobbies y la Comisión Europea, cómo influyen las grandes corporaciones como las farmacéuticas, las eléctricas, en las decisiones que se toman a nivel político. Ten en cuenta que en el mundo social, como te he comentado antes, y él ha dicho la palabra social, y por lo tanto lo voy a centrar mucho en el pensamiento social, porque el pensamiento social es el pensamiento de la población. ¿Qué queremos en la población? Queremos que nuestros niños nazcan bien y a gusto. Queremos que su educación sea adecuada, conocedora de lo que es el concepto población y el concepto política y el concepto economía. Queremos que nuestros chiquillos, cuando tengan los 7 u 8 años, conozcan lo que es la moneda y para qué sirve, y lo que era antes el trueque. Queremos tener unos buenos institutos con conocimiento de lo que es la población. Lo que tú siempre dices, la economía social que debe compartir con la economía privada. Claro, pero es que eso es democracia. Hoy en día no existe ya ni la derecha ni la izquierda y le quieren poner nombres y apellidos y filosofía. Y aquí hay una cosa que es importante que te voy a decir. En este caso, cuando nace Podemos, es muy curioso porque me contaba, por ejemplo, que claro, Podemos no tiene una economía atrás, ¿verdad? Una decisión desde el principio que se ha tomado desde Podemos es no financiarse con la banca. Es decir, una vez los partidos se financian sus campañas electorales, sus sedes con dinero bancario fiado, de alguna manera está atrapado a las decisiones de la banca. Queremos ser libres y que nuestras decisiones sean absolutamente autónomas. Que sea la población la que marque la pauta. Nosotros queremos servir a la población, no a los bancos. Entonces, aquí en Alicante no tenemos sede. La sede nos la prestan, digamos, en la sede universitaria nos dejan salas. Ahí hacemos nuestras asambleas. También las hacemos en las plazas públicas para que los vecinos y vecinas de Alicante puedan asistir a nuestras asambleas. Son abiertas completamente. No cerramos la puerta a nadie. Ahí puede ir cualquiera. No se le pide el carnet de dónde viene. Y puede intervenir y tomar decisiones. Es muy importante, entonces, que sepan los ciudadanos cómo se pueden poner en contacto con Podemos, ¿no? ¿Cómo puede ser? La vía mejor para contactar con Podemos es la página que tenemos de Facebook. En Facebook, Podemos Alicante. Y ese es el, digamos, donde más información se da sobre las actividades. También hay otras vías de comunicación como G+, y Twitter. Twitter es Podemos Alicante, arroba Podemos Alicante. Y la página web es círculo Podemos Alicante punto info. Bien, eso lo pondremos aquí. Pero, claro, yo digo, y os propongo, ¿vale? Es una idea mía, en general. Porque tú, que nos da cultura, sabes internet. Y tu página web es para ti básica. Pero esa gente de mediana edad que no ha entrado a un internet, ¿cómo puede hacer eso? Claro, por eso nos estamos desplazando. Las asambleas no están centradas en un barrio solo, sino que se van desplazando barrio tras barrio para entrar en contacto con aquella gente que no puede contactarnos por internet para que sepan. A través de la provincia de Alicante. Y, por ejemplo, en Alcoy... En Alcoy también hay Podemos. Y están siguiendo la misma dinámica. También hay asambleas públicas y abiertas. Se está repitiendo. Hay círculos por todo el estado. Hay, no sé, la última cifra era más de mil círculos en todo el estado. O sea, que poco a poco funciona el fenómeno Podemos, ¿no? Está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque la gente ve que hay una necesidad de cambiar, de cambiar de política. Jot, tú que tienes una idea de nuestra Europa moderna, esa Europa que todos queremos más demócrata, ¿realmente qué ves tú en Podemos o en el futuro de Podemos? Pues, primera cosa que quiero decir es que realmente es un movimiento novedoso a nivel europeo. No hay muchos similares. O sea, hubo cosas que se han movido en otros países, pero no tomando esa dimensión tan fuerte a nivel político como lo consiguió el movimiento de Podemos. Lo que no me queda claro, y es lo que yo quisiera más aprofundizar ese tema, ¿no? O sea, organizaciones, entes políticas nuevas aparecen cada día, obviamente de todos los tipos, ¿no? De todas tendencias. ¿Qué es lo que realmente distingue Podemos del resto? Es lo que me interesa saber. O sea, ¿cuál es el camino vuestro que quieren tomar? Porque tomar el poder es solamente un medio, no es una finalidad, me imagino, ¿no? No, no, ni mucho menos. Al contrario de lo que está pasando, de hecho, en la actualidad, en toda Europa. Los partidos toman poder y ahí el único objeto después, el objetivo, es mantenerse al poder. ¿Ustedes? No, aquí, realmente, el hecho de que Podemos haya cobrado tanta fuerza es el proceso a que se ha visto sometida la sociedad. Es decir, hemos vivido unos tiempos, durante muchos años, de pelotazo, de cultura de ganar dinero sin valorar mucho la ética, la moral. La hemos dejado de lado. Y parecía que, bueno, ¿qué importa si hacen algún trapicheo? No le daba importancia a eso. La sociedad española no le daba importancia. Pero ahora hemos sido plenamente conscientes de qué consecuencias tienen esas conductas no éticas, ¿no? Qué consecuencias tiene la corrupción y la mala gestión sobre la sociedad, ¿no? Y, claro, hemos vivido una crisis. Durante esa crisis, a raíz del 15M, hubo una movilización social y empezaron a indicarse, señalizarse, poner el foco de atención sobre lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Pues que se estaban rescatando a los bancos mientras las personas estaban siendo desahuciadas. Mientras la gente aumentaba el paro, hasta 6 millones de parados, con un paro juvenil altísimo. Mientras había unas deficiencias alimentarias por parte de los niños y de los mayores, los bancos de alimentos ahora mismo están desbordados, ¿no? Han hecho un llamamiento para recoger porque es que no dan abasto, ¿no? Esta situación ha hecho que la gente diga que la política es importante. Y lo estamos viendo porque ahora la política ha pasado de ser una cosa que no tenía mayor interés a convertirse en un tema de debate continuo en los bares. Y no solo en los bares, en las televisiones, antes se estaban imponiendo mucho más en los programas de variedades y, yo que sé, tipo rosa, ¿no? Prensa amarilla y demás. Y, en cambio, ahora están apareciendo cada vez más programas de debate político. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que la política es importante. En ese contexto es cuando Podemos dice, a ver, nos hemos dado cuenta de que hay una problemática y de que las políticas se están haciendo para el interés de unos pocos. Estamos los de abajo contra los de arriba. Vamos a unirnos, dejar temporalmente nuestras diferencias ideológicas que pueda haber, porque hay un conocimiento transversal, independientemente de quién haya votado anteriormente al partido que hayan elegido, ¿no?, de que determinadas cosas no pueden ser como se están haciendo. No se pueden rescatar a los bancos de forma incondicional. Decir, de la noche a la mañana, que 40.000 millones de euros han desaparecido, ya no se van a poder recuperar en ese rescate. Te corrijo, 61.000. 61.000. La cifra sigue subiendo. El Fondo Monetario Internacional dijo hace unos meses que entre avales y rescate directo ascendía a 245.000 millones. 400.000 próximos a los 500.000 millones. Yo digo las cifras que sacó el FMI hace unos meses. Seguro que hay más. ¿Por qué? Porque el FMI es conservador. No te va a decir todo lo que se ha invertido a nivel de banca. Es decir, todo eso, en vez de coger y, por ejemplo, ayudar a las familias a poder abordar sus pagos para salir adelante, reestructurar su deuda para que puedan abordar su hipoteca y que era, además, el índice de morosidad que había en las familias era muy bajito. Eran los grandes empresarios que comerciaban con las viviendas, las inmobiliarias, los prometores de obra, los que tenían una morosidad muy alta. Pero las familias pagaban. ¿Por qué? Porque si no pagan, se quedan sin casa. Entonces, podíamos haber ayudado a la gente y la gente, al ayudar a la gente, la banca se habría salvado en gran medida con esas ayudas a la gente. En vez de haber hecho un banco malo como se ha hecho, habría que haber hecho un banco bueno que gestionara el problema social. Yo lo que quiero es simplemente que ustedes conozcan Podemos, cómo pueden ponerse en contacto con ustedes, cómo pueden colaborar y participar en cambiar esta sociedad. Que nuestra provincia sepa que también aquí existe Podemos, que el fenómeno también está en nuestra provincia. Y Piot, ¿qué piensas realmente y qué futuro crees que puede tener Podemos en esta provincia? Los dos, uno a cada uno. Yo voy a opinar primero. Empieza. Empieza. O sea, yo pienso que está levantando mucha esperanza. Está, o sea, hay algo realmente. Mi temor, como siempre, porque he ido mucho, bastante en distintos países, en condiciones muy difíciles incluso. Y ustedes están subiendo en una ola. Y mi pregunta de fondo es si ustedes están haciendo la ola o están yéndose con la ola. Y eso es un desafío para vosotros, más que otra cosa. Nosotros, yo creo que hemos aprovechado una ola. Es decir, la ola estaba ya ahí. La ola se ha producido por parte de la población al enfrentarse a los mecanismos de austeridad, las políticas de austeridad, los recortes, la falta de atención a la ciudadanía. Esas medidas que han sido tan duras a nivel de sanidad, de educación, de servicios sociales. Aquí hay muchos dependientes que han fallecido en la provincia. Hablamos de miles de dependientes que han fallecido desatendidos habiendo una ley que los amparaba. Entonces, todo eso ha sido una ola que impulsa a los que tenemos la voluntad, queremos cambiarlo. Y queremos cambiarlo sin ningún tipo de lastre de vínculos con la banca, con ningún tipo de... Vicente, esa ola... Yo quería simplemente acabar. En ese sentido, estoy convencido de una cosa. Que comparto ese valor, esa gana de cambiar las cosas. Eso que tú has comentado, socialmente, eso se llama falta de conocimientos de la democracia. La ignorancia de lo que es la democracia es lo que ha llevado a todos los políticos de nuestro país a ser totalmente ignorantes de lo que es la palabra democracia y que son elegidos democráticamente por los ciudadanos. E igual que los ciudadanos eligen democráticamente a los que nos van a gobernar, los ciudadanos tienen que elegir democráticamente al Tribunal Supremo. Tienen que elegir democráticamente al Consejo del Poder Judicial. Los ciudadanos. Y también, lógicamente, al Tribunal Constitucional. Porque son los ciudadanos los que le dan el verdadero valor a las personas que nos van a gobernar. Y las personas que nos van a gobernar tienen que entender lo que es la democracia. A mí, al ser Podemos un partido que no tiene historia, que puede ser un revulsivo frente a posicionamientos totalmente absurdos frente a la sociedad española, porque esto que ha ocurrido nunca tenía que haberse dado ni lo de la banca, ni las movidas de Aznar, ni las movidas de Zapatero, y mucho menos las políticas de Rajoy. Ignorantes totalmente a lo que es la sociedad española. Bien. Que, perdóname un segundo. Es verdad. Tiene razón. Es que, en esos temas, es absurdo. Pero nosotros... Somos demócratas. Y yo entiendo que el partido que entre dentro de esta línea tiene que ser demócrata y entender a la sociedad y a los ciudadanos. Miren ustedes, sabios consejos de nuestros dos economistas que están ayudando a que ustedes entiendan realmente el fenómeno social que existe en Podemos y cómo se está produciendo y por qué se está produciendo. Sabios consejos. Don Iot nos hablaba, efectivamente, de la hora de Podemos, y Don Vicente Alcaraz nos hablaba de la democracia. Y gracias a Jesús Naranjo porque hoy ha desvelado un poco más en nuestra provincia Podemos. Les ponemos de todo... Bueno, han visto ustedes que hay unos faldones para que ustedes puedan subir y, si les interesa conectar con ellos, pues ahí está. Don José Naranjo, gracias por el debate. Mucho gusto, Pascual. Piot, es un placer inmenso. Igualmente. Debo volver con vosotros. Vicente Alcaraz, sus sabios consejos y sus sabias palabras siempre acompañan a los dos telespectadores. Encantado, Piot. Gracias, amigos, para Canal 8. ¡Gracias! 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 Para comprar vuestras navidades, la clave es Canal 8, y ahora para que veas tú, solosocio.com, guézenme. Señoras y señores, queridos amigos, hoy tenemos a un gran humorista, un gran humorista que no imita a nadie, él se lo inventa todo, él es un creador, él dice las cosas como las siente, la verdad es que yo no le entiendo nada, pero no importa, ustedes sí, es un humor inteligente, queridos amigos, ese fuerte aplauso para recibir a este gran artista, humorista, el teniente Patterson, ese fuerte aplauso, suerte amigo, suerte, maestro, va por ustedes, que no me digan maestro, que le he dicho a Pascual, que Pascual me llama mucho maestro, yo le he dicho que no, que no me llame maestro, que yo soy el gran Arlequín, el gran Arlequín Miguel, una hora duerme el gallo, dos el caballo, tres el tonto, cuatro que no es tanto, cinco el peregrino, seis tu vecino, siete el caminante, ocho el estudiante, nueve el caballero, diez por diosero, once el muchacho, doce el borracho, ay qué sueño, qué soñico, ¿a qué grupo perteneceis vosotros? Buscar la luna a mediodía es bobería, cuando la zorra duerme de día es que por la noche estuvo de cacería, a las cuatro de la mañana me surge un problema grave, no sé si es demasiado tarde o demasiado temprano, por tanto, a las diez en la cama estés, si puede ser antes, mejor que después, si hay tres palabras en inglés, Metro, Golding, en un complejo turístico, los turistas tienen complejo, papar, 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 en la escuela me dicen caballo, caballo, y tú que les dices, hija de puta, me conocéis de YouTube, yo tuve una idea, yo tuve trabajo, yo tuve vivienda, yo tuve sanidad, yo tuve vacaciones, paga extra, ahora tengo nada de nada, este año que viene, este año que va a entrar 2015, será el año declarado del consumismo, usted seguirá con su mismo piso, con su mismo perro, con su mismo móvil, con su misma paga, todo igual, parece mentira que clase, la clase política a donde nos ha llevado, que país, la clase media no tiene medio, la clase obrera no tiene obra y la clase A, la clase alta, no tiene clase, los hombres me podéis llamar teniente, las mujeres me podéis llamar por teléfono, esto ha sido todo amigos, buenas noches y hasta la semana próxima. Queridos amigos, el momento más bonito del programa, ¿cuál es? El traspicheado de este año, este, bueno, en este, este es el número 38, ¿cuánto ya? Hemos metido a Carlos Fabra, hemos metido a la alcaldesa de Alicante, ¿a quién más? Hemos metido al partido del Podemos, y hemos introducido también al gobierno, a todo el gobierno, a veces no chisando, risa y humor con la requerida de Traspicheando, 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 Carlos Fabra ya entró, dentro de la prisión, en su celda tiene de todo, bañera y televisión, los billones que robó, la alcaldesa Sonia Castello, sigue y no está de acuerdo, ¿Por qué no está de acuerdo? Con la línea roja Con esa línea roja La cesta, pero no lo es Pero, la cesta, pero tiene miedo ¡Claro, claro, claro! ¡Es el señor! Y se aparta del agua caliente ¡Para qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué! Para no quemarse la frente ¡Vamos! Trapicheando, trapicheando Trapicheando, trapicheando Trapicheando, trapicheando Trapicheando, trapicheando ¡Ese es el tercero! ¡A ver, el tercero! A ver, miren ustedes ¡Dedicado Podemos! ¡Tómalos! El partido de Podemos ¡Podemos! ¡Podemos! Hará una demostración ¿Dónde, dónde, dónde? En Madrid y en enero ¡No me digas, dije! Gran movilización ¡Todo el mundo allí! ¿Qué pasará? Y cuando llegue febrero ¿Qué fue pasado el Podemos? ¿Qué tal? Podemos ser los primeros Trapicheando, trapicheando Trapicheando, trapicheando Trapicheando, trapicheando Trapicheando, trapicheando Trapicheando, trapicheando ¡Ese es el de mi jamás con la cuarta! Dedicado a todos ustedes Los que están ahí jugando las pensiones El gobierno usará ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Dime, cuéntame Ocho mil millones de euros ¡Tanto y de rupto! En el fondo de las pensiones ¡De todos ustedes, eh! Oiga Hay que tener cojones ¡Claro, pues! ¡Han quitado! Este gobierno acaba con la hucha ¡Y quemas, y quemas! Y también con las ilusiones ¡Vamos! ¡Trapicheando, trapicheando, 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 trapicheando! ¡Ese es el trapicheo! ¡Trapicheando, trapicheando, trapicheando, trapicheando! ¡Ese es el trapicheo! ¡Trapicheando, trapicheando! ¡Trapicheando! ¡Pero qué chero de vos! ¡Qué chero de vos! ¡Era el amo del falsete! ¡Era el amo del falsete! ¡Claro, si yo antes cantaba por Luis Mariano! ¡No, pues esto era de... ¿La, la, la Juanita qué? ¡Ah, Juanita, banana! ¡No la digas! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Qué buena está tu hermana! Queridos amigos, hoy tengo el placer de recibir aquí, desde mi rincón, una bella modelo latina, colombiana. Y además, una modelo que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Les presento, Patricia Otero. Bienvenida a desde mi rincón y a mi casa. ¿Cómo está, Pascual? ¿Cómo está, mi Patricia? Bien, Pascual, ¿y tú qué tal? Me recomendaron que viniera a tu casa, pues porque tú me ibas a dar muchos consejos de acá de Alicante. Miren, usted ha llegado a Alicante y quiere quedarse viviendo en esta ciudad. Y ella me dice dónde están los sitios importantes de esta ciudad, ¿no? Sí, sí, quiero saber los sitios más importantes, más interesantes, turísticos, no solamente de Alicante, de todos sus alrededores. Bien, yo te voy a ir diciendo, Patricia, pero miren, ¿saben quién es Patricia? Es una gran modelo. Ella fue, por ejemplo, con Julio Iglesias. ¿Qué hiciste con Julio Iglesias? Un comercial del disco El Hombre Solo, que se hizo en plataforma publicitaria en Colombia. También fue una imagen de Toshiba, ¿verdad? De Toshiba, de Queso Alpicrema, de algunos comerciales y todo eso y algunos... Conociste mucha gente interesante, nuestra española. Muchísimas. Muchos cantantes, como por ejemplo, ¿quién? Manolo Galván. ¡Ay, Manolo Galván! Manolo Otero. ¿Ustedes se acuerdan quién era Manolo Galván? Miren, una canción, yo me acuerdo de Manolo Galván, porque fue amigo mío, que decía... Padre, no me arrepiento, no quiero ir a la escuela, que estás diciendo mi niño, y a santo de que te quejas. Ayer, un hijo de su madre, que llamó hijo de Ramera, ¿te acuerdas? Hijo de Ramera de Manolo Galván y Manolo Otero, que cantaba cosas preciosas. Preciosas, sí. Madre de Dios. Bueno, que en paz descanse, porque Manolo Otero sabes que se fue. Sí, lástima, lástima y todo, porque me cayó muy bien. Era muy amigo de Julio Iglesias y todo eso. Y estuvimos compartiendo en la suite, allá en el hotel de Kendama, en Colombia. Pues miren ustedes, a partir de ahora, ya les voy a indicar dónde está el lujo y el glamour de nuestra ciudad. ¿Por qué una mujer como Patricia Otero les indicará en esta ciudad y provincia, tanto la gastronomía, como todo lo que significa... Las últimas tendencias de moda, de consejos, de humor, consejos así para las señoras y todo, sobre todo casadas y todo, que tengan así como determinada chispa. Dime algún consejito de los tuyos. Bueno, un consejo, siempre y todo eso. Mira, no importa las cremas ni las cosas que se echen y todo eso en su cara. Lo que interesa es el interior y todo eso y lo que tengan por dentro y todo, que es la belleza más linda. Pues miren ustedes, a partir de ahora, con ese Patricio Otero con nosotros en la televisión. Y alguna cosita que sea así, porque usted tiene un humor fantástico. Digo, ¿cuál es su humor? A ver, cuéntame algo de humor, porque, mire, usted me ha rido tanto con ella antes. Bueno, le preguntan a una pareja de casados y todo eso, le dicen, bueno, ¿y cómo va su vida sexual? Entonces dicen ellos, no, pues estamos en tratamiento. Dice, ¿cómo así en tratamiento? Dice, sí, él trata y yo miento. Fantástico. Bueno, miren, humor, sobre todo el glamour. Patricia Otero, bienvenida a Canal 8. Bueno, gracias. Es un placer. Un besazo. Felicidades. Gracias, clase, caché, sobre todo, lujo. Lujo de la mano de Patricia Otero, de nuestra ciudad. Ahí estamos. Gracias. A ver, la hora. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartaduría, si viene tu novio y nos pilla la doctia, me la llevo yo. No es verdad, ángel de amor. Que no. ¿Cómo que no? Que no es así. ¿Cómo es? A ver, cuéntame. Es así más o menos. No es verdad, ángel de amor, que cuando vas a la tortilla, algo así. ¿Algo así? Sí. Y al pedazo que escribieramos tú y yo. No, no, y es una poesía de amor. No, no, ¿a poesía? No hay pelea ni nada. 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 Menos mal. Uno bebió, siempre hay uno que bebe más que los demás. No hay pelea ni nada. No hay pelea ni nada. Y entonces lo cogieron, lo cogieron, lo pusieron en pie y se caía. Lo pusieron, se caía. Lo ponían y se caía. No se mantenía en pie. Y dijo uno, hay que llevarle a casa urgentemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque. Y entonces le cogieron en el coche, le llevaron a su casa, llamaron a la puerta. Y salió su mujer y le dijeron, señora, no se asuste usted, pero es que su marido, ¿no? Ha bebido mucho y no se tiene en pie. Dice, no me jodas que le habéis perdido la silla de ruedas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cállate, cállate, cállate! Es que estaba yo el otro día ahí y tenía una cosa metida dentro del diente. Y le digo al camarero, trágame un palillo. Y el tío pasaba de mi cara. Al rato, trágame un palillo. Y pasaba. Y ya estaba harto de holgarme la boquita. Y digo, mira, maestro, tráeme el tronco, que tengo la lengua llena de madera. ¡Vámonos! ¿Y esa Navidad? ¿Cómo está la Navidad? ¿Cómo está la Navidad? ¿Cómo está? A ver. ¡Vámonos a todos ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡A todos ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os espero allá y felicidad! ¡Qué día, Pabuelito! ¡Vámonos a todos ustedes! ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, ¿eh? Sí, pero ahí el turrón. El portal de Belén, ahí estrellazo. ¡El turrón! ¡El turrón y el champán! Pero si no tenemos turrón este año, con los recortes. Lo lógico es tener aquí ya. Tres o cuatro botellas de champán y turrón. Tienes que con los recortes... ¡Vamos a comprar el turrón y el champán magro! ¡Vamos a comprar el turrón al Mercado Central de Alicante! ¡Vaya gala que ya tardaste el otro día aquí con Dani Barreño! ¡Claro y improvisando! ¡El niño bailando aquí, eh! ¡Y el niño bailando y cantando! Este chico va a triunfar muy pronto. Pues no sorprendan ahora que desde las cicarreras en la gala más B ahí está Dani Barreño con ustedes. Dani. Dani Barreño. ¡Puesenme! 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 ¡No me canso, no me rindo! ¡No me doy...! ¡Puesenme! ¡Por venir! ¡Puesenme! ¡Hombre qué bonito! Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro Una señal de mí, no me canso, no me rindo No me doy Eso sabe cantar No me doy Por venida Gracias Bueno amigo, aquí estamos ¿Cómo estás maestro? ¿Cómo te va? Bien, viendo el espectáculo Vamos a las cigarreras, tú y yo Pero no digan las cigarreras Vamos a ver lo que hay en las cigarreras No vamos porque ya estamos aquí ¿Esto es las cigarreras? Claro, es el camerino de las cigarreras Y vamos a ver los artistas que han actuado antes Ya lo hemos visto Con la gente a más ver Claro Vamos a verlos Vamos a verlos Venga, vamos aquí conmigo Aquí estamos, hola, 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 hola ¿Qué tal? Hola, buenas, buenas Hola ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿eh? Bueno Aquí estamos con todos Toda la gente Hola, hola, hola Bueno, como hay muchos Se los presentamos uno a uno Vamos a ver Tenemos aquí a los cinco de Paco, maestro Los cinco de Paco No es que son los cinco de Paco Sino que aquí hay un cantante muy bueno Se llama Visconti Y canta y forma Y ha hecho cinco que hacen música clásica espectacular ¿Te acuerdas de 16 toneladas? Sí ¿Cómo era eso de... Pues es... ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí Que hacían varias voces Sí Pues estos son los platters No, mejor que los platters Pero alicantinos A ver cómo es eso A ver cómo es Cómo es, cómo es A ver cómo es A ver, que se oiga A ver Cómo es, cómo es People say a man Made of a man Well, a goose man Made of a masculine blood Musculum blood And skin and wounds A man that's weak And a bag that's strong Y'll have sixteen tons How old do you get I know that they're all around Diver in debt Some Peter, don't you call me Es aplauso, maestro. Muy bien, muy bien. Fíjate una cosa, fíjense ustedes, porque aparte de que haya en Alicante gente que hace música clásica y que además tiene unas voces fantásticas, que es el maestro Biscotti, que la está educando, tenemos el futuro, porque Alicante tiene... El futuro es poco, ¿verdad? El futuro alicantino es pequeñito, pero muy grande. Y luego, bellísimas, mira, maestro, mira qué cosas. No, y me refiero a él. Ah, no, 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 siempre refería a vosotros. No, él. Oye, te he visto cómo dominas la situación del escenario al público y me he quedado encantado. Bueno, encantado me he quedado yo con la energía del público que se han puesto a bailar y vamos, súper bien. Muy bien, muy bien. Y las señoritas, ¿también es de lo de Paco? No, 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 vamos a ver. Yo ya te presento a estas dos. Mira, le voy a explicar. Tenemos dos grandes cantantes en Alicante. Las dos hacen música pop. Una tiene la voz espectacular y la otra maravillosa. No sé cuál de las dos es, si espectacular o maravillosa. No sé definirlo. Pregúntaselo. Pero, por ejemplo, no, no, no se lo pregunto. Por ejemplo, miren ustedes, Ana. Ana, un poquito. Para que ustedes vean, no los estoy engañando, mis queridos telespectadores. Miren, tenga usted. Háganos un poquito, Ana. Cuidado con Ana, ¿eh? Y es que vuelvo a verte otra vez. Vuelvo a respirar profundo. Que se entere el mundo. Que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí. De nuevo tú te cuelas en mis huesos dejándome tu beso junto a ti. Y yo otra vez tú, abriéndome tus alas. Me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Maestro, ¿qué te decía? Oye, en Alicante siempre han habido buenas voces. Pues fíjate, además, hemos tenido la suerte hoy de asistir, ni más ni menos que a personar al disco. Y aquí, el maestro, ¿no? El número uno. ¿Cómo estás, guapo? Bueno, a ver, ¿cuál es esa canción? El estirillo, tu canción. Bueno, yo te la canto. Me he encantado. Necesito colaboración, ¿eh? Palmitas, venga. Cuenta los sueños, dime qué puede pasar. Cuando estés sin mí, lograré prender pasión. Piensa que bailas, mueve tu imaginación. Mira a tu alrededor, guáseme, en tu habitación. Bueno. Oye, Pacoal, ¿te olvidas de...? No, ella estaba con los cinco de Viscontí. Ah, con los cinco. Claro, Camino. Bueno, todo esto, miren, es maravilloso porque es el futuro de nuestra música. Pero gracias a quién. Bien. Aquí está, con ustedes, Miriam Álvarez. Bienvenida y bienvenidos. Aplausos para ellos dos. ¿Cómo estáis? Bueno, realmente contentos, felices, porque colaboramos con un poquito para que estos jóvenes artistas, que son maravillosos todos, sigan adelante y que tengan en alto nuestra ciudad, Alicantina, a la comunidad valenciana y España por todos lados, por los cuatro costados. Ahí estamos. Bueno, mucho trabajo, ¿verdad, Capitán? Sí, mucho trabajo, pero muy agradecido. Y satisfecho, ¿verdad? Y satisfecho, efectivamente, porque creo que aquí hay figuras. Son competentes, son artistas y esperamos contar con ellos muy pronto. Déjame que les agradezca uno a uno. Dani, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Ruth y el Quinteto de Visconti. Un recuerdo para Visconti, que no ha podido venir porque está enfermo. Muchas gracias a todos. Bien. Y queridos telespectadores, como siempre digo, Canal 8 está donde está la cultura en nuestra tierra, porque Alacant es la mejor tierra del mundo y para la gente, para el que vulguéis, así es nuestra casa. Para los espectadores y para la muntanya alicantina, eh, el collans, que en veíu cada nit, eh, que ya lo sé. El de la sierra. Si no, todavía subía el coi. Oye, pero qué chicas, ay, en la coi tan guapas. Mejoramos de la presente. Sí, sí, pero es que... Pero ya toda España. No, pero es que en la muntanya alicantina, como se come tan bien, madre de Dios, para vosotros, para vosotros, para el colla, para la folla de castalla, para el contat, cocentaína. Quines festes l'altre día, eh. Tot santa, la fila de tot santa, maravilloso. Adiós, amigos. Adiós. Miren ustedes, aquí está, el Vicente de los chorizos, miren ustedes, ahí está. Ay, mi gran amigo, el de la Raval Roch, el que hace los mejores chorizos, porque esto es un país pobre, 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 pobre. Pero ha hecho un chorizo rico, 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 rico. Aquí está Vicentito. Ahí está. Vicente, bienvenido. Ja, ja. Cuánto tiempo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Qué bueno. Ya le he viate, mi Dios. Pero cierranme la puerta. No, te cierran. Que van a entrar los ladrones aquí. Hoy estás con un político. Cállate, cállate. Y si estás con un político aquí, damos... Te quería contar un chiste. ¿Cuál, cuál, cuál? Muy bueno. Muy bueno. Espera, que por eso es serio, eh. Señores políticos, devuelvan todo lo que han robado. ¡Tú! Oiga, ¿has visto qué cosas dicen de miro? Un dangerín, piquín, devuelve el dinerín. Bueno, ¿qué tienes preparado para tu clientela estas navidades? Tenemos preparado una variedad y una selección de quesos. ¡Oh, qué bueno! Quesos de todas las clases. Tenemos una bodega de vinos seleccionando de todas las clases de vinos. ¡Solta la rica de vinos! También tenemos los quesos y los vinos para acompañar una buena mesa. Pero también tenemos más cosas importantes. ¿Qué más? Tenemos unos buenos embutidos artesanos. De elaboración propia artesanal. ¡Los tuyos! Los míos. Yo nunca he visto en mi vida... Mire, él está aquí en Virgen del Socorro. Una mar y montaña, como esta televisión. ¡Hombre, claro que sí! ¿Verdad? Oye, ¿qué más tienes por ahí para hacer estas navidades? Pues hacemos una sobreasada especial. ¿De cómo, de cómo? Pues sobreasadita de dátiles con almendras. ¡Oh! O sea que el dátil de él, si más la almendra de Gijona o la sobreasada. Y además... ¡Mmm! Y tiene que estar eso riquísimo. Es especial. Y además la fusionamos con algo del mar. ¿Con qué? Para darle un toque agridulce. ¿Cómo? Una anchoita. Eso es delicatese de la abuela. Mira usted. Si usted se gusta un poquito de eso, estas navidades. ¡Hombre! Un poquito de grito de alicante. Exactamente. Su mujer al lado, sus hijos al lado. La Navidad. Con alegría. Con alegría. La artesanía. Pues mire, ¿y qué más tienes por ahí preparado para Navidad? Todos preparaditos, pollos rellenos, pelotas de cocido y más cosas. Y muchas más cosas. Todo lo bueno de estas navidades, Vicente Giner, aquí en Virgen del Socorro. 51. En su casa. Con ustedes. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Vengo que a mí la noche. Feliz Navidad. ¡Ay, querido amigo! ¿Sabes una cosa? Sí. Siempre que hablamos, muchas veces dedicamos cosas a la gente de la alculla, de la fuega de castaña y del cuntac. Siempre te vas para la sierra. Claro, pero también tenemos muchísima gente en la Vega Baja que nos ve. Pues ahí es lo que te digo yo, la Vega Baja. Cayosa, Orihuela, Coz. ¡El es de Cayosa! Pues dedicado a ti este chistetito. Claro. Miren ustedes. ¿Saben por qué los de la Vega Baja hacen el amor impresionante? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le echan limón a la Almeja? Ahí está. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Sí, es que es verdad, mira. Mira. ¿Qué te digas? Pues el otro día, dos albañiles. ¿Qué pasó? Dos albañiles trabajando en una obra. Y uno al otro le dijo, oye compadre, tú este año, ¿a quién vas a votar? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Y qué dijo? Dice, yo voy a votar a los marequitas. ¿Por qué? Dice a los marequitas, ¿por qué? Dice, porque gane quien gane, nos van a dar por el culito. ¡Vámonos! Y por lo menos, por lo menos, que sean profesionales. España es pionera. Por fin tenemos curas con esposas. Medio. ¡Ah! ¡Con esposas! ¡Curas con esposas! ¡Esa es! ¿Cómo estamos para dentro? Claro, claro, claro. ¡Ese tronquito! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Dentro al castillo! ¡El castillo! ¿Qué? ¿No es de Santa Bárbara? Ni el de San Fernando. ¿Cuál? El bueno, el del rebollero. Ah, sí, 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 sí. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Hay actuaciones! Claro, aquel día no, aquella noche. Y recuerden que por cinco euritos, noche espectacular en el castillo, en el rebollero. El de la buena chica. Pero llámame un día, ¿no? Que te lleve, como te lleve lo sabes. Los dos juntitos ahí, imagínate. ¡Me llevo allí! ¡Vámonos! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para el castillo! ¡Vámonos para allá! 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 El show de mi amiga Carmen Snek La verdadera serpiente que me vino aquí El otro día ¿Dónde? En la Feria Elótica Pero es que lo que no puedo entender ¿Cómo es posible? Que usted pueda tomarse una copita Y encima ver un espectáculo Fuera de serie Les quiero enseñar hoy la lucha Que tiene hoy día el mundo del ocio Porque por 5 euros Tiene usted Una copa Y un espectáculo fuera de serie Hombre, sigue usted más cosas Luego se enseñó el castillo Para que vean su restaurante Su sala privada de copas Y luego el gran espectáculo De una de las mejores estipas del mundo Con un reto que nos ha propuesto Que luego lo verán ¿De acuerdo? Síganme conmigo y acompáñame Que vamos al castillo ¡Vamos al castillo! ¡Al castillo! Pero no de la bruja Sino de la brujísima ¡Uy! ¡Vámonos! Queridos amigos de Canal 8 Contábamos que nuestra provincia Cada día evoluciona mejor Cada día hace que sirvamos mejor Con unos precios fantásticos La hostelería está mejor que nunca Pero no hemos hablado del ocio Ocio en nuestra provincia Miren ustedes Hay un sitio Impresionante Que Por 5 euros Usted hace su despedida de soltero Con un espectáculo Fuera de ese día Y si además usted Ese día desea cenar y comer Miren que sitio tan maravilloso Está en el rebolledo Se llama el castillo Pero Claro Ustedes no se pueden imaginar Que por 5 euros Su gran despedida de soltero O su gran fiesta Puede estar aquí Miren Se lo enseño Luego se lo explico Y verán parte de nuestro espectáculo Ya ven como se inventa nuestra provincia Se reinventa cada día Aquí estamos Desde Canal 8 Para que sepan El lujo La lujuria Y sobre todo El gran ocio Que nuestros empresarios Hacen Para que esta provincia Tenga de todo Buena comida Y después Lo que ustedes quieran Nos vemos aquí En el castillo Hasta ahora amigos Amigos de ustedes Que bonito El restaurante privado del castillo Después de comer Madre de Dios Con una cocina fantástica En este bar privado Las copitas Ese mojito Ese gintón Y preparado Con la categoría Del personal de aquí ¿Y dónde acabaremos? Miren ustedes Acabaremos después Madre de Dios Acompáñenme Pero no se vayan De la televisión Síganme Porque lo que viene ahora Es fantástico No se vayan Ni uno solo Oiga Para la gente del coi Posa'meos amics Amics meus No usan en EU No, no Que ahora ve lo mejor Fins ara Ens veiem Així a Canal 8 ¿Y yo qué hago aquí? Y no tengo nada que ver con esto Así que Miren ustedes He comido muy bien Me he tomado copas fantásticas Aquí En el castillo En el sitio de moda De esta provincia Miren ustedes Lo que van a ver ahora No es la pascual No Van a ver ustedes ahora Algo fuera de serie Les dejo Con la reina Del espectáculo De España La reina del batal De Barcelona Exclusiva en el castillo Carmen Snake Para todos ustedes Bienvenidos Aplausos muy fuertes Para ella A water so blue Wish I could live Wish you were real Wish you were real Wish you were real Wish you were real Like ways to the shore Part of the ocean The stars high above Part of the sky Now I drift to you Now I drift to you A dream of a river A water so blue A water so blue Wish I could live Wish I could live Wish you were real 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 They say Y yo digo que si algo te gusta de verdad Y lo sientes desde dentro, desde fuera Lo sienten los demás Y yo he querido demostrar Bueno, no demostrar porque no hace falta demostrar Simplemente es que salta a la vista, ¿no? De que si uno se lo propone, puede hacer lo que quiere Hay que seguir y perseguir siempre, hay que seguir, hay que seguir y perseguir siempre sus sueños y superarse a sí misma Y con esta cosa aquí, desde el castillo, uno de los mejores shows del mundo para Canal 8, para todos ustedes Gracias por ver el video, gracias por ver el video